Bien, va a ser el final de la gira El próximo sábado 26 Tendremos el placer de poder ver La Multiuso de Zaragoza Aquí sí yo Y además, bien rodeado Porque no sé si hace unos años No lo hubiéramos podido imaginar Supongo que te puedes imaginar cualquier cosa Cuando sabes quién es, cómo es Lo que hace y lo que sabe, ¿no? Pero ahora está, pues sí, con una banda de jazz Y haciendo rap Algo que no es nuevo Pero por estos sitios, desde luego, es totalmente novedoso Y no lo conocemos Bueno, antes que nada, muy buenas Enhorabuena y con ganas, supongo, de acabar la gira Porque comentas que tienes un montón de ganas De hacer más cosas, ¿no? De grabar, supongo, esto, que es lo principal Sí, es el último concierto Como bien dices Llevo ya dos años con el proyecto Proyecto que nunca fue un proyecto mío Que yo dijera Me voy a montar una banda de jazz Y voy a hacer esto, ¿sabes? Simplemente a través de las jam sessions Estas que montaban en El Zorro Empezamos a salir ahí raperos Bueno, jam sessions son reuniones de músicos Y tal, que improvisan Y nos dejaron espacio también a los rappers Para subir a rapear Y empezamos a viciarnos, ¿sabes? Y ya, pues ya conocí a gente Ahí en las jam sessions Y gente afincada en Barcelona Y me puse en contacto con ellos Oye, ¿qué hacéis? Vamos a hacer algo en Barcelona Y tal Ya montamos ahí los ensayos y tal Y que me molaba, tío Y digo, pues todos los bolos que salgan Los voy a hacer Voy a hacer un repertorio Lo voy a decir Que no entraba en mis planes Mis planes eran hacer un disco de rap De toda la vida y tal, ¿sabes? Y te vienen regalos de la vida, macho Que no los puedes rechazar Y ahí estamos Ya llevo dos años Y hasta aquí Hasta el sábado Que pondré punto final A lo que es el directo Me quiero meter a grabar al estudio El repertorio que hemos venido haciendo Y ponerme ya en serio A escribir letras nuevas y todo eso Sí, porque es algo poco habitual Comentaba Y también es poco habitual Empezar a tocar sin haber grabado nada, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a un disco Y bueno, vamos a ver Qué se hace con este disco, ¿no? En directo Qué raro Que ha sido todo muy raro, ¿no? Y además por sitios pequeños Que tú además Digo yo que estarás poco acostumbrado Porque es verdad que con Con veatores del verso Ese vez acostumbrados ya Llegaba un momento en el que El que no había forma de meterlos En un sitio pequeño, ¿no? Que la gente Hay mucha gente con ganas de veros, ¿no? Todo muy nuevo, ¿no? No sé cómo es esto de Esos dos últimos años, ¿no? Cómo han sido en ese aspecto Sí, todo al revés Se supone pues que haces O sea, disco Y luego gira de promoción y tal Y de conciertos Y nosotros hemos hecho al revés Hemos hecho la gira Claro, yo tampoco sabía Lo que iba a pasar, ¿sabes? No sabía si iba a gustarle a la gente O qué iba a pasar con eso, ¿sabes? Y poco a poco Nos ha animado la gente A grabarlo Porque ves que Que le está gustando a la peña Y que se quedan con ganas De volver a escuchar las movidas Que son En principio son raras Son versiones raras Y te quedas con La quiero volver a escuchar otra vez Yo he visto eso Y viendo que Es lo que estoy haciendo Durante dos años Tengo que dejarlo registrado ¿Sabes? Y al revés O sea, dejarlo registrado Al revés Es que está genial Es que me encanta Dejarlo registrado Después del directo Es que me parece genial Es que Sí, sí Cualquier regla de la industria Cualquier norma Y bueno Tocando ahora Como último concierto de gira En Zaragoza Creo que era importante Acabar en Zaragoza Supongo En tu querida Zaragoza Y además en la Multiusos Sitio grande Para un concierto De sitios pequeños ¿No? No sé si Será especial el concierto Si cambiáis algo Por estar en casa Y por estar en un sitio Además en un escenario grande No sé hasta qué punto Se cambia algo O si intenta precisamente Lo contrario ¿No? Que sea De algún modo un reflejo De cómo ha sido la gira Y aunque sea grande Intentar que sea parecido A cómo han sido Estos dos años ¿No? De conciertos Claro Mi idea Es hacer Lo que he hecho En las ciudades Básicamente El repertorio que llevo Claro Acabamos aquí Ya está súper pulido No es lo mismo Que hubiera empezado aquí La gira Con fallos Y con Y ahí empezando Que ya que llevo dos años Dándole Y tal Está redondo el show ¿Sabes? Y luego la Multiusos Pues Es lo que pasa aquí En Zaragoza Si quieres meter Mil personas Pues no hay sitio O sea De 500 Sí que hay De 600 800 Pero He tenido que ir A la Multiusos Que es gigante Es un rollo intimista Lo que llevo realmente Pero somos muy mediums Muy Que canalizamos Lo que Lo que nos da el público Lo Lo absorbemos Y dependerá de la gente Lo que se verá allí ¿Sabes? Como en todas las ciudades Que es lo primero que digo Lo que queráis Es lo que va a pasar aquí ¿Sabes? Así que a ver Bueno Un esfuerzo Para meterles a todos En el ambiente ¿Sabes? Porque si va mucha gente Pues se despista la peña Y por ahí claro He sido con Jazz Magnetims Que así es como se llama la banda La última vez que tocasteis ahí Fue Con Milatorias del Verso Y con Sociedad Alcohólica O sea Lo siguiente que va a ser Es que claro Has comentado tú Yo no tenía pensado Que pasara esto Sino fue un regalo Que surgió Eso es lo bueno No saber que puede pasar En un futuro Pero no estar cerrado A cualquier cosa que pueda haber Por ahí Que saber ¿No? Que si te puede ocurrir O que pueda aparecer en el camino Que te guste Y con lo que te acoples Que Que bonita la música ¿No? Poder hacer tantas cosas ¿No? Que guay Que chulo Estás abierto y tal Es Es muy bonita la música Otra cosa pues Ser muy cerrado y tal Y no querer tener relación Que yo lo he sido Es un radical Y un cerrado ¿Sabes? Pero claro Ahora No me quiero perder ciertas cosas ¿Sabes? Tengo una vida para vivir Y Todo lo que venga Si me gusta Y está bien hecho Yo lo voy a experimentar Vamos Porque se trata De tener experiencias Oye Supongo que El tocar Con músicos en directo Difiere mucho No lo sé Hasta que punto Difiere mucho De tocar Con un DJ Tanto en el caso Tanto en el caso De sociedad alcohólica Como ahora mismo No sé Como debe ser eso ¿No? Porque Supongo que La mirada O el notar Allí Ahora derrumba ¿No? En los platos Pero aquí está notando A varios Y hay que estar compaginado Con varios a la vez Y tiene que haber ahí Una hermandad De mucha gente No sé Hasta que punto De mucha diferencia O si te sorprendes De lo contrario No sé No Sí que tiene Distinta Distintos matices Y Yo lo veo como Un barco Macho Que va Porque Esta gente Los músicos Y más cuando Improvisan Pues O bien lleva Uno de ellos Lleva Lo tiene claro Hacia donde llevar la canción ¿Sabes? Entonces ver Como todos vamos Hacia Normalmente soy yo ¿Sabes? Pero Puede haber Una locura del bajista Y le sigamos a él todo ¿Sabes? Eso es un poco La cuerda floja ¿Sabes? Pero claro Lo que te reporta El improvisar Y el no estar todo cerrado Porque con un DJ Y con los ensayos Quieras que no Sabes cuando empieza Y cuando acaba la canción En este caso Tenemos un 80% ensayado Y un 20% Que cualquiera de nosotros La puede liar Y Es maravilloso Esa movida Yo no la había experimentado Tan hardcore Con Sociedad Alcohólica También va ensayadico ¿Sabes? Aquí empieza Y aquí acaba Y con los magnéticos El jazz es un poco Lo que tiene también Que Que se improvisa mucho también En eso tiene Con música negra que es Y que está De algún modo hermanada También con Con el rap ¿No? Sí que tiene eso ¿No? Tiene eso de Ese trozo de improvisación Esa historia de que Bueno Y oye Pero que tampoco se piensa La gente que es jazz ¿No? Porque es jazz Y no es jazz ¿No? Quiero decir que Mucha gente tiene En cuenta el jazz Como algo duro Como algo Crudo Difícil de escuchar Pero esto Por lo visto Y yo no lo quería escuchar Porque A mí me habéis dicho Vosotros Me insistió mucho además Sojai también Me dijo Tío que no lo escuches Que no lo escuches por internet Que tienes que ir ahí El 26 Y verlo en directo Entonces no lo quería escuchar Por eso He estado tentado Porque además Es verdad que por internet Hay cosas para poder escuchar Hay youtube Historias No he querido hacerlo Pero también me habéis comentado eso Que no te creas que es jazz al uso Por supuesto es la base que tiene Pero eso te historia No sé Los músicos que llevo Sí que son de tradición Del jazz ¿Sabes? Pero Claro Tenemos Un poco de todo En el repertorio Realmente Más canciones jazzísticas En clave de jazz Sin claqueta Y vamos para allá Y luego otras Pues que nos hemos llevado Al 4x4 Las que son versiones De violadores Pues Las intentamos clavar Y que eso vaya Y que suene a rap Entonces hay algunas Que son clave más jazzística Y otras clave más hip hop O funky Si lo quieres llamar Pero claro También tenemos Esta gente Pues Tiene mucho bajaje musical Y por ahí Hacemos muchas versiones De jazzistas Pero tenemos algo de Hendrix También De Jimmy Hendrix Tenemos algo de Lou Reed Por ahí Incluso Radiohead Tenemos alguna versión Por ahí O sea que El jazz Es por resumirlo Y porque es tradición jazz Y hay mucha improvisación Pero No es un coñazo No es un coñazo La movida Vamos Ostras No sabía nada De verdad Ostras Que bueno Bueno pues Veo que va a haber sorpresas Porque lo que has dicho Ya me acaba de sorprender Ahora mismo Y si no he escuchado nada Que no lo voy a hacer De aquí al próximo sábado Pues veo que las sorpresas Van a ser unas cuantas Así que va a merecer la pena Pues poder ver en directo Pues a un verdadero genio Reconocido por muchos Por otros todavía no lo suficiente Pero que creo que merece la pena Descubrirlo en primera persona En todo caso Ir ahí Y ver su directo El 26 En la Multiusos Tendremos una buena cita Muchísimas gracias Y oye Que vaya bien después Esa grabación del disco Y lo que venga después Que va a haber muchas cosas después Te lo cuento Todo lo que estoy haciendo Tío Pues muchísimas gracias Es totalmente Hay mucha confusión Chicos la realidad Es solo una ilusión Chicos la realidad Es solo una ilusión